Perú Periano Bellido indicó que el ofrecimiento se realizó en la junta que sostuvo con su par italiano en el cuartel general del ejército en San Borja, en el marco de su visita oficial al país. Posteriormente el presidente Ollantomala recibió a Mauro en palacio de gobierno, cita donde ambos expresaron el deseo de fortalecer el diálogo político bilateral e impulsar el desarrollo y la optimización del potencial que ofrece la relación peruano-italiana. Perú